MiConnecter, el Instituto Estatal de Cancerología de Colima e Hippothalamus Artificial Intelligence, presentan el proyecto Inteligencia Artificial vs. Cáncer, Medicina de Precisión, Primera Experiencia GTO. Cada año, 550.000 personas en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de cabeza y cuello. Esta incidencia está aumentando, más del doble en ciertos subgrupos durante los últimos 30 años. La mayoría de los pacientes serán tratados con radioterapia, que se enfoca en la masa tumoral y en áreas con alto riesgo de diseminación tumoral microscópica. Se necesitan estrategias para mitigar los efectos adversos de la irradiación incidental en órganos en riesgo. La radioterapia es uno de los principales tratamientos oncológicos. La eficacia y seguridad de la radioterapia depende de la delimitación precisa de los órganos en riesgo y de los tumores, un proceso conocido como segmentación o contorneo. El hecho de que este proceso se realice de forma manual implica que los resultados pueden ser inconsistentes e imperfectamente precisos, y una variación en la calidad de la atención. Son muchos los aspectos en la lucha contra el cáncer que la inteligencia artificial podría mejorar. Algunos son. La segmentación consume mucho tiempo. Un experto puede dedicar cuatro horas o más a un solo caso. La duración de los retrasos en el inicio del tratamiento generan mayor riesgo de recurrencia local y mortalidad general. Una vez que se diagnostica a un paciente y se toma la decisión de tratarlo con radioterapia, el flujo de trabajo tiene como objetivo proporcionar un tratamiento seguro y eficaz. Los pasos de optimización de dosis y segmentación manual requieren mucho tiempo y pueden provocar retrasos en el tratamiento. El aumento de la demanda y la escasez de personal capacitado ya suponen una pesada carga para los sistemas de atención de la salud, lo que puede ocasionar largas demoras cuando se planifica la radioterapia. Estos problemas son una barrera para la radioterapia adaptativa, o sea, el proceso de exploración repetida, de segmentación y de replanificación de la radioterapia, que mantiene la precisión de la orientación del tumor y evita la irradiación de los órganos en riesgo. La segmentación automatizada, realizada por computadora, tiene el potencial de abordar estos desafíos. Sin embargo, la mayoría de los algoritmos de segmentación en uso clínico están basados en ATLAS, produciendo segmentaciones ajustando imágenes de referencia previamente etiquetadas al nuevo escaneo de destino. Esto podría no explicar los cambios posquirúrgicos o la variabilidad de la estructura anatómica normal que existe entre los pacientes cuando se considera el efecto que los tumores pueden tener en la anatomía local. Por lo tanto, pueden ser propensos a errores sistemáticos. Hasta la fecha, las segmentaciones derivadas de algoritmos, aún requieren una edición manual significativa, funcionan a nivel de expertos sólo en una pequeña cantidad de órganos. Los algoritmos basados en el aprendizaje profundo, en inglés Deep Learning, han demostrado ser capaces de ofrecer un rendimiento sustancialmente mejor que los algoritmos de segmentación tradicionales. Algunos de ellos utilizan redes neuronales convolucionales estándar, con procesamiento previo y posterior a la medida. La arquitectura convolucional UNEC es prometedora en el área de la segmentación de imágenes médicas y también aplica a la segmentación de radioterapia de cabeza y cuello. Objetivo Introducir un sistema que defina métricas de comparación, que pueda corregir e informar un enfoque de aprendizaje profundo, que delinea una amplia gama de órganos importantes en riesgo en las exploraciones de radioterapia, no sólo para el cáncer de cabeza y cuello, sino para muchos tipos de cáncer más comunes. Implementar una base de datos multiregional y, a través de modelos de inteligencia artificial, ampliar el poder de detección de casos de cáncer, en poblaciones con pocas medidas y de difícil acceso a muchos de los exámenes médicos, debido a sus limitaciones económicas y o regionales. La idea es armar sistemas de información con datos y modelos de múltiples regiones y construir una base de datos completa, que permita la extensión de inteligencias artificiales ya construidas en regiones ricas en datos, para calibrar una inteligencia artificial local que permita acceder a un primer diagnóstico, a personas que viven en áreas con pocos datos y con acceso limitado a exámenes presenciales. Objetivos específicos. Introducción de una métrica de rendimiento, clínicamente significativa para la segmentación en la planificación de la radioterapia. Diseño de un conjunto representativo de imágenes adquiridas durante la práctica clínica habitual. Desarrollo de un protocolo de segmentación inequívoco, para todos los órganos, y una segmentación de cada imagen del conjunto de prueba, de acuerdo con protocolos acordados y evaluados con expertos independientes. Y Generalización del modelo, mediante conjuntos de datos de código abierto distintos, a lograr un rendimiento igual al de los expertos humanos, en pacientes nunca antes vistos en el hospital utilizado para el entrenamiento. El diagrama presenta el procesamiento de la información para segmentación, a partir de un escaneo del área de interés, hasta tener mediciones comparativas del médico experto y el algoritmo de inteligencia artificial. El plan de trabajo incluye ocho fases. Fase 1, base de datos de los casos de cáncer de mama. Fase 2, identificación de los patrones similares. Fase 3, depuración y segmentación de información. Fase 4, programación y solución en inteligencia artificial. Fase 5, prototipo e implementación. Fase 6, testeo y resultado. Fase 7, escalamiento nacional e internacional, y Fase 8, generación de políticas públicas. Esta propuesta ha sido preparada por Luis Enrique López Durán y David Plasencia Pérez, de MacConnector, Jesús Velázquez Bermúdez, de Hypothalamus Artificial Intelligence, y Fred Alonso López Durán, del Instituto Estatal de Cancerología de Colima. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.